Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Elio Espinosa y hoy te voy a enseñar cómo es un pueblo en Inglaterra. Ahora sí, no me voy a grabar a mí, simplemente vamos a tener un pequeño paseo en un pueblo de Inglaterra. Lo que vemos ahí, esa casa grande de dos aguas, es un bar o un pub. Normalmente en los pueblos pequeños es muy bueno poner un negocio de una cervecería o algo para comer aquí. Esto es un paradero de buses. Por cierto, en los pueblos de Inglaterra, pueblos pequeños como estos, los buses demoran mucho, mucho tiempo en llegar y a veces hay que tener suerte si llegan. Bien, eso es lo que está ahí, son las líneas de los buses. Y sigamos con el paseo. Antes de pasar, bueno, por aquí es el parking del bar. De pequeño siempre me preguntaba por qué dibujamos las casas así como un triángulo. Y bueno, en Inglaterra me di cuenta que acá son importantes las casas de dos aguas. Este país, en temporadas de invierno, primavera, es muy lluvioso. Siempre la transición al invierno llueve, llueve mucho. E Inglaterra obviamente tiene los climas extremos. Como sabemos, en verano hace mucho calor y en invierno hace mucho frío. Hay mucha, mucha nieve. Y estas casas son muy, muy bonitas. Imagino que es de gente adinerada. Tiene jardines que aún están verdes. Lo normal es que en invierno, en enero, febrero y marzo, incluso en diciembre, como es hoy, diciembre de 2021, finales de diciembre. Debería haber nieve, pero obviamente por el calentamiento global aún podemos observar algo de verde. Aquí estamos regresando nuevamente por el bar. Este es el nombre del bar de Bell, que significa, bueno, la campana. Bienvenidos a la campana en Rettendome. Buena comida y cervezas, dice ese cartel. Es muy bonito porque esto está alejado al centro. Al centro normalmente aquí es muy difícil conseguir comida. O sea, tienes que tomar el bus de esperar mucho tiempo o debes tener un carro. Aquí nos estamos acercando a... Vamos a cruzar, bueno, las mesas que ustedes pueden ver ahí, en tiempo de verano, cuando es un sol muy bonito. Hay muchísima gente ahí tomando cerveza, comiendo, con familiares, niños, amigos y todo. Y esta zona es muy bonita porque normalmente aquí yo salgo a correr, muchas veces a pasear en bicicleta. Hay mucha gente que también tiene sus caballos aquí, ¿sí? Equitación se llama, ¿no? Pero en especial hoy día el clima es muy húmedo, ¿sí? Ha habido mucha lluvia y en verano este lado de Inglaterra es caluroso, bonito, el clima es muy agradable. Puedes caminar en estos campos verdes. Como dato curioso, ya había hecho un video antes de los fortines de guerra. Eso que ustedes ven ahí al fondo son los fortines de guerra que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial para defenderse de los ataques de los aviones alemanes. Más adelante me voy a meter a uno de ellos, al más grande. Aquí no se puede, han puesto un tipo de publicidad ahora. Creo que es para el restaurante que se encuentra más allá. Así que vamos a caminar un poco y voy a ver si puedo meterme a un fortín de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Nuevamente, ¿sí? Y como lo decía, aquí hay muchas personas, padres que salen a correr con sus hijos. Yo soy uno de ellos. Como este caballero que va a pasar en bicicleta. Y ustedes dirán, oh no, los sitios de Inglaterra son muy bonitos. Se pueden pasear en bicicleta. No, no, no es mentira eso. Inglaterra es uno de los peores países para andar en bicicleta, desde mi punto de vista. Este es un caso muy aislado. Por suerte, puedes encontrar este tipo de zonas, pero simplemente están aislados, ¿sí? Pero si tú vas, quieres manejar bicicleta desde aquí, de esta zona hasta el centro, es horrible. Los carros van a pasar a tu lado. Bueno, en Bélgica, por ejemplo, es diferente. Mira, ahí hay un fortín de guerra, es el más grande. Y voy a tratar de entrar ahí. A pesar que hay demasiado barro, ¿sí? Hay vegetación. Voy a tratar de entrar con cuidado. No, que cuidado con las plantitas. Es que no encuentro otra forma. Estaba buscando un camino a la derecha e izquierda. Y bueno, voy a entrar con cuidado aquí. Es demasiado. Parece una especie de pantano. No, tampoco como un pantano, pero sí sé que voy a ensuciarme mis zapatillas. No encontré un camino directo hacia el fortín de guerra, así que tuve que cruzar con cuidado, ¿sí? Y me estoy acercando. Tú sabes que en esta zona hay como más de 10 de estos fortines de guerra. Era una línea de defensa. Del ejército inglés para contraatacar la invasión alemana por el aire o por tierra. Y aquí hay que tener un poco de cuidado porque también he escuchado y también he visto como botellas, basura. Probable que muchas personas sin hogar se refugien aquí. Y cuando llegué aquí tenía que gritar, ¿hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Ok, no escuchaba ni una voz, así que seguí haciendo el video. Y tenía un poco de miedo. Bueno, tú no sabes qué puede haber ahí, ¿sí? Ya que hay un ventanal muy grande, yo desde ahí podía observar otro fortín de guerra que estaba al fondo, que no se va a poder ver por la cámara, pero voy a caminar hacia allá. Obviamente por estos huecos salían las armas, las armas de los ingleses disparando hacia los aviones, ¿sí? A ver, vamos a ver si me meto por aquí. No se va a ver nada con la GoPro, pero ahí podemos ver dos ventanas más donde podían sacar los fusiles los soldados ingleses. Ahora sí salgo y voy rumbo hacia el otro fortín de guerra. Así que la caminata va a ser un poco pesada, imagino que me voy a embarrar más. Pero para confesarles, hoy estaba probando esta nueva cámara y era una buena oportunidad para aprovechar y hacer un video, ¿sí? Ahí está el fortín de guerra y al fondo no se puede apreciar bien. Y aquí vamos a ver y vamos a entrar al siguiente fortín de guerra. Pero yo ya no podía ni caminar aquí y la lluvia ya empezaba a caer. Pueden observar mis botas, bueno, al final no eran zapatillas. Son adecuadas, pero no tanto, ¿sí? Trataré de comprarme unas buenas botas para ir a hacer viajes de aventura y ponerlo todo en video para poder ponerlo en mi canal de YouTube. Y aquí está en otro fortín de guerra y si ustedes ven esas gotas de agua que están en el lente de mi cámara, estaba lloviendo casi torrencial, aunque en el video no... Y había hecho un video aquí antes. Trataba de refugiarme un poco porque el agua no la aguantaba, ¿sí? No estaba preparado para esta lluvia. Ustedes pueden ver los ventanales también para poder disparar. Y obviamente aquí está mi cara distorsionada porque cambié la configuración de la cámara para poder que se pueda observar más. Y aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver un caballo y ya estoy de regreso a casa. Y aquí la gringuita me dice, como una forma irónica, ¡Oh, mira qué bonito clima, ¿no es cierto? Y yo le digo, ¡Ah, sí, sí! Es buen clima para salir a caminar. Y se rió y yo regresé a casa y... Al regresar a casa vi un arco iris porque los climas acá cambian rápidamente. Bueno, suscríbanse a mi canal y hagan manito arriba que muy pronto estoy viajando a Londres para que no se pierdan los próximos videos. Muchas gracias. Chao. Chao.